El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia reafirmó su compromiso con el bienestar de las mujeres a través del fortalecimiento del programa Menstruación Digna, que brinda apoyo integral a la salud y la economía de más de 27.000 potosinas y sus familias en las cuatro regiones del Estado, garantizando el acceso gratuito a insumos menstruales desde la etapa de la adolescencia hasta los 35 años. Ruth González Silva compartió que desde un enfoque de equidad y justicia para las mujeres, en los últimos meses del DIF estatal recorrió los municipios de Charcas, Catorce, Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Fernández, Río Verde, Ciudad Valles, Tamuín, Gilitla y la capital potosina, y en cada uno de estos lugares sus beneficiarias han recibido el valioso kit menstrual compuesto por dos calzones menstruales y cuatro tallos sanitarias reutilizables y pláticas informativas de sensibilización y concientización.